Lunes Inspiradores, con David Tomás y Edu Pascual. Maravilloso, pero cuesta muchísimo, muchísimo trabajo. Y es algo que aprenderemos de la experiencia de nuestra invitada de hoy, que ya pone cara de, esto nos podéis ver en YouTube, pone cara de, bueno, si yo te contara, bueno, pues ahora nos contarás. María Rojo, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Un placer que nos acompañes. David Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido. Pues muy bien, y ahora nos contará María, pero bueno, además celebran que acaban de levantar una ronda de inversión, creo que bastante importante, ¿no? No sé si por encima del millón de euros, por ahí estáis, o sea que bueno, algo estáis haciendo bien para que esas cosas pasen. Algo, ¿verdad? Algo tiene que estar ahí. Sí, sí, aparte no sabría decirte qué cantidad de ceros, pero oye, maravilloso, claro que sí. Señal, señal de éxito y evidentemente, y cómo no, de muy, muy buen trabajo. Antes de entrar a descubrir la trayectoria de nuestra invitada de hoy, también de su proyecto, por a quien no lo conozca, bueno, David, toca que nos presentes. ¿Cuál es el reto líder de esta semana? Adelante. Venga, vamos con el reto líder. Oye, los que nos escucháis, que es la primera vez que estáis en Lunes Inspiradores, bueno, pues que sepáis que cada semana lanzamos un reto, lo lanzo en este podcast y también lo podéis seguir en mis redes sociales. Y el reto de esta semana, pues mira, fíjate, estamos ya llegando al buen tiempo, nos tenemos el verano aquí al lado, por lo cual estamos ya a punto de irnos a la playa. Hombre, todo el mundo en ese momento piensa en la dieta, en el cuerpo, ¿no? A ver qué apariencia voy a tener. El otro día escuchaba una frase que decía, tu dieta no es solo lo que comes, es también con quién pasas tiempo, qué lees, cómo te informas, a quién sigues en las redes sociales. Todo esto también es tu dieta. Así que ahora que viene este buen tiempo, pues en lugar de preocuparnos solo por la dieta física, vamos a hacerlo también por la dieta mental. Esta semana el reto líder consiste en mejorar nuestra dieta a nivel global. Es momento de dejar de seguir quizá algunas personas o alimentar la mente de forma distinta. Así que vamos a probar este cambio de dieta y la próxima semana nos contamos cómo nos ha ido. Oye, qué bueno, pues me encanta, me encanta porque sobre todo hay dietas que pasan por, bueno, dejar, pues eso, dejar de comer grasas, pero también dejar la pantallita, ¿no? Y podemos mejor empezar por esa fase que siempre nos va bien. No, no dejarlo de todo porque siempre, como con todo, pues un poquito no pasa nada. Pero sí que es verdad que, bueno, todos los excesos al final pues siempre tienen una repercusión, ¿no? Sea cual sea. Bueno, oye, fantástico el reto líder de esta semana que nos plantea Divir Tomás. Ahora sí, María, llega el momento de que nos cuentes que es para ti un lunes, que supone para ti el primer día de la semana. Uy, pues para mí, además, cualquiera que trabaje conmigo ya lo sabe, para mí es un chute de energía, ¿eh? Porque al contrario que la gente que lleva los lunes así, agachado, quemar, a mí como me encanta mi trabajo, yo llego los lunes que vamos, no hace falta ni que me tome un té. Yo no tomo café, tomo té, ¿sabes? Pero no me hace falta ni tomar té. Yo llego súper contenta, ¿eh? Porque disfruto un montón de mi trabajo, así que para mí los lunes son buenas energías, vamos. Pues, oye, no podía ser una mejor definición. Los lunes, buenas energías. Pues, oye, lo compartimos sin duda aquí en Lunes Inspiradores, ¿eh? Buenas energías y energías como no inspiradoras. David, vamos a repasar la trayectoria de nuestro invitado. ¿Por dónde empezamos? Venga, vamos allá, María. Empezamos bien porque, oye, ya nuestra idea es traer a gente que los lunes son un día positivo, que hace cosas que le gustan, ¿no? Porque es verdad que hay esa connotación negativa. Incluso hay una estadística que dice que el lunes es el día que más gente sufre un infarto, ¿no? Y, bueno, pues, le queremos enseñar que hay gente que no, que los lunes llega con ese chute de energía. Y nos gusta también, María, empezar por, bueno, por tus orígenes, por la educación, también conocer un poquito, pues, cómo fue esos principios. Y nos gustaría saber, oye, pues, qué tipo de valores, qué tipo de educación te dio tu familia, ¿no? Y luego ya nos cuentas cómo llegas al mundo de la seguridad informática o, como mínimo, empezar estudiando, pues, ingeniería informática. Pues, a ver, mi familia, en mi caso, lo es todo. O sea, yo era una niña, bueno, ocho años o así, era una niña muy inquieta, ¿no? Siempre diré lo mismo, era una terrorista educativa porque ni aprendía yo, ni dejaba aprender a nadie. No sé, me aburría mucho en clase, era muy inquieta, ¿no? Y recuerdo que mi hermano, tengo tres hermanos, uno de ellos, con su primer sueldo me compró un ordenador. O sea, ahora es algo muy banal, pero es que entonces no había nadie con ordenadores. O sea, no había ordenadores casi ni en las empresas, ¿vale? O sea, eran los ordenadores unos trastos tremendos a 100 megabytes, ahora vamos a gigas en el móvil, imagínate eso. Pues, él me compró un ordenador y, claro, focalizé mi energía. ¿Ocho años? Ocho años, sí. ¿Por ocho años tenías tu primer ordenador? ¿Qué tipo de ordenador era? Era un trasto de un procesador de 100 megabytes que si le dabas a un botón, empezaba el ventilador a correr, hacía un ruido de me estoy muriendo, pero subías a 133 megabytes, ¿sabes? Era un tipo Pentium a lo mejor. Un Pentium 1, era un Pentium 1. Pentium 1, muy bien. Sí, 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 sí. Bueno, o sea, lo recuerdo con mucho cariño ese botón de que pulsarle ciertos días solo, ¿no? Y recuerdo que me regalaron con el ordenador, venía una cajita llena de disquetes, ¿no? De discos de lo de antaño, llena de juegos. Y a mí es que me pareció mucho más divertido destruir ese ordenador y esos juegos que jugar a ellos, ¿no? O sea, esa pantallita negra, yo diciendo, ¿y esto qué será? Yo metía cosas y demás. Y ahí fue donde empecé. Sin tener ni idea, resulta que empecé con este mundillo. Lo siguiente que vino fue los primeros estertores de internet, ¿no? Un modem donde sonaba horrorosamente, ¿vale? Y yo empecé conectándome y claro, entonces las tarifas eran carísimas. Así que mi primer gran hackeo era que me saliera gratis poder conectar a eso, ¿no? Y ahí fue como comencé. O sea, de forma totalmente autodidacta, toda mi vida he estado completamente vinculada, ¿no? O sea, yo ya antes incluso de empezar la carrera ya tenía una comunidad de hackers. Íbamos miles de personas por todo el mundo. Nos lo pasábamos súper bien. Y siempre he estado vinculada a la ciberseguridad. Y es como he podido orientar un poco mi cabeza. O sea, que para mí la familia lo ha sido todo, ¿no? Oye, ¿y tus padres cuando decíamos valores? ¿Qué te insistían más? ¿Te decían, oye, estudia? ¿Te animaban a usar el ordenador? ¿Qué tipo de valores te transmitían? A ver, en mi casa sobre todo había uno que era el primordial, ¿no? El de María tú tienes que ser independiente. De las personas solo el cariño. Pero tienes que ser independiente. Y tú cuando eres pequeño no tienes ni idea de que te refieren con eso, ¿no? Pero cuando vas creciendo te das cuenta de que solo hay una forma de ser independiente. Y es saber generar dinero. Si sabes generar dinero, puedes hacerlo casi, casi lo que te dé la gana, ¿no? Y efectivamente, de la gente que tienes alrededor, solo esperas su cariño, solo esperas, pues, una amistad, lo que sea. Pero ese es el mayor valor que me ha inculcado, sobre todo mi madre. Mi madre ha sido una persona que siempre ha estado más encima de mí. Mi padre trabajaba un montón, que también estaba, pero trabajaba más. Y ese es el mayor valor que me han inculcado mis padres. Y entonces, cuando te decides hacer ingeniería informática, tú ya, digamos, estabas trasteando todo el día con ordenadores. Es lo que te lleva a hacer esto. Luego también, no habría en ese momento tantas mujeres, ¿no? Es decir, que el porcentaje sería más bajo. Seguimos igual, ¿eh? Seguimos igual. Va mejorando, mira. En Ciberclic hace poquito conseguimos un logro. Y es que tenemos el equipo de desarrolladores. La mitad son mujeres y la mitad son hombres, que es una cosa rarísima. Rarísima, sí, sí, sí. Pues, yo cuando llegué a la facultad, pues, éramos tres. Y siempre la media ha sido de tres mujeres, más o menos. Cuando estuve en la universidad, después, yo terminé la carrera del plan antiguo, tres años. Justo cuando la acabé, salió el famoso Bolonia. Así que actualizaba Bolonia. O sea, que en la carrera éramos tres. De ahí pasé al máster de ciberseguridad en la Carlos III. Éramos tres. Y yo creo que ahora en el doctorado estoy sola. Por lo menos no conozco a nadie. O sea, que en el mundo de informática hay pocos. Si te marchas ya al de ciber, poco a poco va habiendo más. Y trabajamos mucho las que estamos dentro para que así sea. ¿Vale? Pero son poquitas. Eso es verdad. Es verdad. ¿Y cómo te sentías? ¿Te integrabas bien? ¿O en algún momento decías, oye, aquí hay algún tipo de diferencia? Yo nunca he tenido ningún problema. Es decir, ojo, no sé, no puedo hablar por las demás, pero yo siempre me he llevado muy bien con los compañeros. Siempre he trabajado. O sea, porque yo ya desde tercero de carrera, segundo o tercero de carrera, yo ya combiné trabajar y estudiar. Siempre me he aburrido mucho. Así que tenía que meter ahí cosas con las que mi cabeza se entretuviera. Y tanto trabajando como estudiando nunca he tenido ningún problema. O sea, yo no puedo tener ninguna queja. Si te ciñes a nivel profesional, rápidamente te ganan los galones. Si realmente eres profesional, así que nunca he tenido problema, la verdad. Oye, y tú montaste ahora hace más de dos años Cyber Girls Day, ¿verdad? Que es una comunidad, un evento, ¿no? Donde, pues esto, ¿no? Intentáis un poco daros soporte, ¿no? Para al final fomentar que, bueno, que haya ejemplos, ¿no? Y que se visibilice, pues también se puede... Bueno, les montamos hasta un mega skate room una mañana entera, ¿sabes? Donde las niñas vienen y hackean. O sea, las enseñamos, como digo yo, a destruir el mundo. ¿Sabes? Que es lo que se nos da mejor a los hackeos. O sea, sí, sí. Es una asociación por la cual a las niñas que están entre 9 y 13 años, que le hacen que realmente tú puedes enseñarles cosas y están todavía con la mente abierta, ¿no? Les enseñamos el maravilloso y divertido mundo que es este del hacking y de la ciberseguridad. Y hemos hecho ya un evento en Bilbao, ahora hacemos otro en Málaga. Y este año repetimos también en Bilbao que las niñas salen chillando por la puerta. Mamá, yo quiero ser hacker y quiero destruir el mundo. Y esto ya está. He cumplido mi cometido. Sí, porque al final tienes que romper un poco ese estereotipo. Yo recuerdo hace unos, un poquito antes de la pandemia, estuve en una mesa redonda que se hacía en la Fundación Telefónica, donde justamente el informe te decía que muchas niñas, creo que a esa edad, a los 8 o 9 años, ya tienen la sensación de que estos temas no se les dan bien y es algo aprendido porque no es real. Hablamos de tu trayectoria profesional. Claro, tú estudias ingeniería informática, haces el máster y empiezas a trabajar en temas de sistemas. Pero claro, tienes un trabajo normal, bien remunerado, me imagino. Pero al final estás siempre trabajando en empresas, hasta llegar a una empresa como Airbus, donde al final me imagino que ahí el nivel de seguridad debe ser increíble. Cuéntanos tu trayectoria y luego hablamos de cómo te decides a decir, bueno, venga, hasta aquí y ahora monto mi propia compañía. A ver, yo como os he contado, era una persona inquieta, en segundo o tercero de carrera ya estaba en el Banco Santander. Ya también, y que también tiene unos buenos estándares de seguridad. Cuando empecé con el máster, yo estaba en Indra, ¿vale? Otra compañía grande de desarrollo y de ciber, en la cual yo estaba ya puramente en ciberseguridad y pude visitar clientes súper diversos, ¿no? Ahí aprendí un montón y me lo pasé muy bien. Y de ahí me salté al BVA, donde pues estuve ahí empezando ya a hacer el doctorado. O sea, siempre he estado trabajando y estudiando. O sea, y siempre les doy el mismo consejo a los chicos, ¿no? Oye, si podéis hacerlo, porque cuando acabéis la carrera, ahí fuera hay un mundo lleno de tiburones donde os van a comer. Cuanto más currículum tengáis y más rodaje tengáis, mejor posición de partida vais a tener, ¿no? Así que yo cumpliendo lo que dije, pues eso es lo que hice. Y ya del BVA, el último sitio donde salté fue directamente a Airbus o todo el área militar. Que ahora ya mucha gente, por desgracia por el conflicto que hay en Ucrania, pues saben lo que hacemos en Airbus o lo que hacíamos. Y bueno, yo simplemente me marché de Airbus porque realmente vi un gap, una necesidad, un punto negro, ¿no? En el mercado en el que alguien tenía que cubrir, ¿no? Y es que en Europa no había nadie haciendo ciberinteligencia. O sea, dependemos completamente de herramientas de naciones como Estados Unidos o Israel. Bueno, son naciones amigas que yo ahí no me meto. Pero al día de mañana lo dejan de ser y dejas sin ojos a todos los cuerpos de seguridad del Estado, a todas las compañías y etcétera, ¿no? Y ahí fue donde al principio empecé combinando el trabajo, ¿no? Lo bueno de ser plantilla de bus que te da mucha flexibilidad. Así que yo trabajaba por las mañanas y por la tarde enseñaba producto a clientes y por la noche programaba, ¿no? Tuve un año entero en que tenía más ojeras todavía que ahora, ¿vale? Y bueno, ahí sí estuve un año hasta que di que realmente tenía muchísimo sentido lo que estaban haciendo. Ahora se llama Lean Startup, ¿no? Ahora le ponemos nombre a todo. Ahora se llama Lean Startup. En ese momento yo lo que hacía es, yo hago cosas, se lo enseño a colegas del sector, me dan feedback y sigo haciendo más cosas, ¿no? Y esa fue la forma que nací. ¿Esto lo has hecho tú sola o lo has confundado con más personas? Al principio del todo estaba sola, pero gracias a Dios rápidamente me dijeron mucha más persona, ¿vale? Mucha más. Puedes empezar solo, pero hay momentos en los que tú no puedes hacer solo, o sea, que es lo que tienes que hacer. O sea, hay un momento en que dejas de programar y te pasas a empezar a buscar tener la mejor compañía posible, gente que sea siempre, siempre, siempre más lista que tú. O sea, es lo mínimo que puedes pedir. Y ahora, pues, evidentemente, rápidamente dejé de estar sola. Hicimos una primera ronda. Además fue muy gracioso porque lanzamos la ronda, empezamos a tener el sí de los primeros inversores, ¿no? En ese momento eran Business Angel porque era una rondita pequeña. Lo nuestro sí que era algo súper sí. Eso, vamos, antepresín que teníamos nosotros, ¿no? Y recuerdo que teníamos los primeros sí. Y de repente me dice mi pareja, oye, vente, ¿qué va a hablar el presidente? ¿Por qué? ¿De qué va a decir este hombre ahora, no? O sea, como presidente no habla a la nación porque sí, ¿no? Y justo sale y nos dice que nos tenemos que quedar todos encerrados en casa por el COVID y fue como, Dios mío, ¿qué hago yo ahora con la ronda, no? De ahí, yo siempre lo diré que creo que una de las cosas, hay muchas cosas que marcan un antes y un después en una compañía. Pero creo que en ese momento eso fue una de las que marcó un antes y un después, que hicimos rollback, rehicimos todo el business plan pensando, cuando el desastre mayor, imagínate, seis meses que durara la pandemia, ¿no? Me fíjate lo veo después, ¿vale? Pero bueno, nos pusimos en ese marco y volvimos a lanzarla un par de semanas después con ese trabajo y creo que eso es lo que, a diferencia de otras, nos salvó mucho. La verdad, sí. Oye, cuéntanos un poco lo que hacéis, ¿no? Que al final todos los temas de ciberseguridad son complejos. Sí, a ver, nosotros lo que hacemos es, tenemos un ejército de robots en Internet, ¿vale? Para que os hagáis una idea, Internet es todo aquello que está indexado en los buscadores, ¿no? Todo lo que buscáis en Google, en Bing, en tal, tal, go y demás, eso es Internet. Más o menos se estima que es el 8% del contenido que hay realmente ahí fuera. O sea, la gente se suele pensar que es un montón. Lo que hay ahí, lo que se accede es mínimo. Después, accedemos a la Deep Web, que es todo aquel contenido que te tienen que dar la URL para acceder, si no, es imposible, ¿no? Para que os hagáis una idea, la Deep Web se estima que está entre el 80 al 85% del contenido. Y, por último, la Dark Web, que es lo que queda, también algo muy chiquitito. ¿Nosotros qué hacemos? Tenemos cientos de robots desplegados en las tres capas que están todo el rato escuchando, ¿no? Ahí escuchando, como decimos aquí en España, como la vieja del visillo, cogiendo y escuchando todo lo que hacen los demás, lo traen a nuestros entornos y, gracias a nuestra inteligencia artificial, lo que damos al final es la información que se ha filtrado de ellos y pueda suponer un riesgo de seguridad, ¿vale? Eso es lo que nosotros hacemos en el Deep Web. Por poneros un símil, que lo vais a entender muy rápido, imaginaos el típico castillo medieval, donde tenemos esos grandes muros con esos grandes fosos, ¿no? Toda esa infraestructura para que el malo, ¿no? El atacante no entre. Lo que nosotros vimos es que lo que falta es la pieza más importante, que es la torre del vigía. Bueno, pues eso es exactamente lo que somos nosotros. Entonces, somos los vigías que miramos del muro para afuera. Lo que pasa del muro para adentro es el business de otros. Y al final, ¿quién nos contrata? Gobiernos, pero también empresas privadas. No, sobre todo empresas. Nosotros tenemos un producto enfocado para empresas, ¿vale? Que es, además, 100% SaaS, súper sencillo de utilizar y que les ayuda a, tanto, manejar la ciberseguridad propia como de sus subsidiarias, porque las empresas empiezan a crecer y a nivel de negocio es muy fácil de entender, pero a nivel informático, eso, pues, se acaba convirtiendo en la pesadilla de ciberseguridad, ¿no? Y también les ayudamos a que revisen cómo está la seguridad de todos sus proveedores. ¿Y para qué quieres saber tú cómo está la seguridad de su proveedor? Pues, para que os hagáis una idea, el 86% de los ataques satisfactorios a una empresa nunca son directos, son a través de los proveedores. Porque las grandes compañías ya tienen mucha carrera, muchos años trabajando su ciberseguridad, son bastante complicadas de acceder, pero los proveedores están en un estado completamente diferente. Oye, ¿cómo está? Porque, claro, es uno de los grandes temas que se habla, ¿no? Al final, ¿no? Estamos viendo cómo está pasando, ¿no? Hospitales que les secuestran los datos, ¿no? Que se piden, entonces, rescates, ¿no? Para liberar la información, ¿no? Estos famosos ransomware, ¿no? Todo este tipo de ataques. Es, ¿cómo está ahora el panorama? Es algo realmente preocupante, ¿no? Para alguien que está en el mundo profesional, incluso a nivel particular también. A ver, el tema es que yo creo que hemos estado mirando a otro lado mucho tiempo, ¿vale? O sea, cuando dices a la gente ciberguerra, lo ven ahí como de la película de ciencia ficción. Llevamos en ciberguerra muchos años, ¿sabes? Muchísimos años. Bien, les voy a dar un dato que les voy a enseñar rápidamente a entender por qué estamos en esta situación con el ransomware y por qué nos están golpeando. Y digo, no, es por qué nos golpean a todas, sin ningún tipo de excepción. Por qué nos están golpeando tanto a las empresas y a las personas, ¿vale? Justo antes del COVID, el narcotráfico dejó de ser ya más rentable al lado del cibercrimine. O sea, ya ganas más dinero sentándote tranquilamente en tu casa delante de un ordenador, distribuyendo ransomware, haciendo ataques de phishing. Es muchísimo más rentable. Te libras de todo el operativo que tienen que tener el narcotráfico y este tipo de criminales, ¿no? Lo que quiero hacer ver es, fijaros, la calidad, los presupuestos y el tipo de gente a la que nos enfrentamos todos los días. O sea, no, no, por favor, que la gente se quite la imagen de un chavalillo en su casa, haciéndose el chulo ante un amigo, porque eso ya hace muchísimos años que dejó de ser así. Ahora está totalmente profesionalizado. Hay países donde hay oficinas que la gente va con su trajecito y su trabajo es, ¿a cuántas compañías vas a enfrentar con el ransomware esta semana? Y por otro lado, las cosas como son, tenemos naciones con equipos para hacer este tipo de ataques a otros países y eso es así, ¿sabes? Por lo tanto, ¿nos extrañamos de que ahora ha sucedido lo del ransomware? No nos extrañemos, es que sencillamente es extraordinariamente rentable y cómodo. Claro, el tema es que esto debería perseguirse, ¿no? Pero bueno, como hay países involucrados en ello, ¿no? Es complicado seguirlo. Las normativas están hechas para el mundo terrenal. En internet es como el aire, ¿sabes? No hay normas, ¿sabes? No existen unas fronteras, ¿vale? O sea, es diferente. Las reglas de juego son distintas. Qué bueno. Oye, y hablamos de tu parte emprendedora, ¿no? Es decir, al final decides poner el proyecto en marcha. ¿Cuál fue el primer reto que dijiste? Este tengo que superarlo. Una vez ya tienes la ronda, dices, ¿qué es lo siguiente que voy a hacer para asegurarme que tenga éxito? Pues mira, lo primero que recomendaría a alguien que sale ahí fuera y se convierta en emprendedor es librarse de los miedos y del síndrome del impuesto. O sea, creo que son la creencia más limitante que existe, de verdad. Y además, no sé por qué estadísticamente las mujeres demás sufrimos el doble, ¿no? Siempre nos creemos que estamos por debajo, que lo sufrimos todos por igual, ¿vale? Por lo tanto, cuando llegues ahí fuera empiezan los inversores a decirte, bueno, algún día habrá que poner un CEO. Y dices tú, ¿para qué quieres otro? Ya estoy yo. ¿No? Así que no os creáis ninguna de esas cosas limitantes. Tirad para adelante. Vosotros tenéis que tener muy claro vuestro roadmap, el camino a seguir, el cliente que queréis y el éxito de tu compañía. Y con eso, construir todo el camino. Y eso es exactamente lo que yo hice, ¿sabes? O sea, para llegar a la ronda ya tienes que tener un montón de información y un montón de camino construido. Un inversor no mete dinero. Ya no existe eso. Oye, me dieron una PPT y yo metí no sé cuánto dinero. Eso ya es muy raro, ¿no? Para llegar ahí tienes que tenerlo todo muy trabajado, muy trabajado. ¿Cómo lo hiciste tú? ¿Cómo te quitaste un poco ese síndrome del impostor? Bueno, yo tengo una obsesión innata con leer, aprender, crecer. Y cuando vas viendo cómo al final yo soy hacker. O sea, imaginaros el salto de hacker a CEO, ¿vale? O sea, son dos mundos bastante alejados, ¿no? Como digo yo, nosotros estamos en la cueva. A mí ponme aquí en meditación con mi ordenador. Estoy súper a gusto. Pero claro, tienes que salir. Tienes que salir, empezar a hablar en público, empezar a hacer pitch, empezar a formarte sobre finanzas, sobre marketing. Tú no vas a ser el director de marketing, pero tienes que tener criterios como para elegir a alguien de calidad ahí. Tú no vas a ser el de fianzas, pero tienes que tener a alguien de confianza ahí, ¿no? Cuando yo, como lo hice, fui detectando cuáles eran las verticales más importantes de mi empresa en cada momento y buscando en cada una de ellas las personas adecuadas. Y al final aprendiendo, leyendo y saliendo de la cueva. Muchísimo, muchísimos eventos, muchísimo pichear. Al principio tienes que pichear un montón, ¿sabes? Espero que sea algo de lo que ya me haya librado en esta vida, ¿sabes? Y una cosa que a mí sí me ayudó, pero hay que tratarlo con mucho cuidado, son los programas de aceleración, ¿vale? Nosotros entramos en el programa de aceleración de INCIBE, que es el Instituto Nacional de Ciberseguridad Español, y tienen un programa para startups de ciberseguridad. Por lo tanto, para nosotros fue maravilloso y fue un cambio total, ¿vale? Para la compañía, ¿vale? Pero porque era específico y porque era para nuestro perfil. Hay gente que dice, me hago programas de aceleración como tuitillas, están todo el día en programas de aceleración y eso no te va a hacer nada más que va a perder el tiempo. O sea, tú tienes que hacerte tu programa, detectar con tu mentor tus puntos débiles y a trabajar. Y a trabajar, ¿vale? O sea, eso es una herramienta muy buena, bien utilizada, que te pueda ayudar también mucho a quitarte esos problemas iniciales. Oye, yo creo también la clave que cuentas, ¿no? Al final esas ganas de aprender, ¿no? Esto es fundamental, ¿no? Al final estar constantemente aprendiendo. Yo, por ejemplo, y también con las creencias limitantes, ¿no? Escuchaba una vez a un ponente que decía, mira, un doctorado, y tú estás haciendo un doctorado ahora, me lo dirás. Más o menos, decía, de media se lee 70 libros sobre esa temática concreta, ¿no? Es decir, oye, si tú te has leído 70 libros sobre un tema, eres doctor. Prácticamente, porque tienes al menos el conocimiento teórico, ¿no? Luego hay que ver la parte práctica, ¿no? Pero bueno, al final yo pienso, oye, cualquier persona, oye, no te falta 70. De un tema tú te lees 10 libros, el top libros. Oye, y el know-how teórico lo tienes. Luego te falta, evidentemente, aplicarlo, ¿no? Pero si no tienes miedo, te lanzas y te pones a ello. No sé si tienes tú ahí algún tipo, alguna recomendación de cómo aprender o de cómo salir adelante con estos temas. Pues yo no te puedo decir nada. Lo que te puedo decir es que no lo veis, pero alrededor mía estoy rodeada de bibliotecas con libros. O sea, llenita y como por... O sea, esa mezcla de sal de la cueva, sal de tu casa, sal de tu oficina y vete a eventos y llave con la gente. Pues yo mientras estoy en itinere, lo único que hago es leer y leer y leer, ¿sabes? Y al final tú mismo leyendo te vas a ir cogiendo tips, vas a coger ideas, vas a saber qué tienes que mirar por aquí. Y luego vas a saber quién necesitas poner en cada puesto. Que es que es dificilísimo, de verdad. El día que tengas que construir tu board, tengas que tener a esos perfiles específicos. Eso es lo realmente difícil y lo que va a hacer que tu compañía vaya normal, más rápida, más lenta. O se vaya al cabete, vamos. O sea, también es verdad. Sin duda. Oye, ¿y cuál es el siguiente reto? Claro, habéis crecido ahora con una ronda de más de un millón de euros. Entiendo que ya es ver una curva de crecimiento muy importante, ¿no? En este SAS. Sí, sí, sí. O sea, nuestro reto ahora es seguir creciendo a nivel internacional. Nosotros nacimos internacionales. Siempre lo diré. Nuestro primer cliente es el Hospital de Brooklyn en Nueva York. O sea, si nos pilla dejo es el primer cliente, ¿vale? Pero bueno, estábamos con el COVID y España bloqueado. O sea, colapsó durante el COVID. Pero fuera, la gente sí está más habituada a hacer negocios online. Así que dijimos, volemos, ¿no? Como quien dice online, pero volemos. Así que nuestro reto es seguir creciendo a nivel internacional. Y, por supuesto, pues crecer en ventas como locos. Muchísimo. Oye, me llama la atención cómo conseguís ese primer cliente. Porque, claro, nadie os conocía en ese momento, ¿no? Nadie, no, no. Y, además, el Hospital de Brooklyn lleva ya con los dos, tres años. Es que éramos una prueba de concepto prácticamente. O sea, funcionar funcionaba, pero lo que era, lo que es y a lo que será, como quien dice, pues, ni que ver, ¿no? Bueno, mira, para vender tienes que conocer mucho cuáles son los criterios de venta de cada país. No es lo mismo vender en México que en Estados Unidos, que en España, que en Francia o en Alemania, ¿vale? En Estados Unidos es un mercado donde si les gusta te compran, no te marean la cabeza. Aquí en España tienes que ir a comer 40 veces y marearle la cabeza y hacerle creer que es tu mejor amigo, ¿vale? Allí no. Ahí es, me gusta, funciona, me da buenos resultados, te compro. Por lo tanto, al final, lo complicado allí es conseguir esa reunión. Si luego tu producto tiene calidad, es que no van a tener ningún problema en comprarte. Y así fue. Incluso la reunión es más fácil que en España muchas veces, ¿no? Que contactas por LinkedIn, si les suena bien, te van a escuchar. Esos 15 minutos te los van a dar para ver. Por LinkedIn o por teléfono o, yo qué sé, tiene la gran suerte ya que alguien te presenta y eso es la bomba, ¿no? Allí funciona muy bien el teléfono. El teléfono, tú empezar a llamar, a llamar, a llamar, funciona muy bien. Es verdad que nosotros aquí, no sé, a mí cuando me llaman para ofrecer, me siento muy... Oye, tío, ¿por qué me llaman? Nos molesta mucho. Pero ahí, sin embargo, están muy acostumbrados a hacer negocios de esa manera, de una forma más digital. Oye, y la parte esta de ser, tú dices, yo soy hacker, ¿no? Al final, esto como... Porque, claro, siempre tiene una connotación negativa, ¿no? Tú eres un hacker bueno, no me has pasado, pero luego está el lado más oscuro, ¿no? Y hay mucha gente que se deja un poco llevar, ¿no? Muchos chicos jóvenes o chicas, ¿no? Que ven, oye, pues la parte esta más oscura, ¿no? Hace poquito veía el vídeo de un chico que al final le detuvieron, afortunadamente, ¿no? Se había metido en los archivos de la Policía Nacional y alardeaba un poco de esto, ¿no? ¿Cómo ves todo este movimiento, no? De que un poco se ponga en valor el hacker, digamos, no ético, ¿no? A ver, aquí hay muchas cosas en vuelo. Lo primero, hacker es un título honorífico que te brinda la comunidad hacker por haber compartido información y ser un personaje relevante en ello, ¿no? Cuando vas a congresos, vas a charlas, compartes artículos y promueves la seguridad que al final nosotros tenemos la filosofía de todo lo que aprendo lo comparto. Vale, somos ahí, en ese sentido, somos un poquito sibaritas, porque mucha gente dice que generosos, no, no, el ego es un ego inconmensurable, ¿vale? Pero hacker realmente es algo que te pone el resto, te pone la comunidad cuando perteneces a ella. Por lo tanto, es un nombre que ha sido súper malogrado. Tiene incluso una connotación negativa, es como, pues no sé por qué, ¿vale? Yo siempre digo lo mismo, ¿gana más dinero un hacker malo que un hacker bueno? Sí. Ya está, o sea, eso es así, gana muchísimo más dinero un hacker malo que un bueno. Pero yo duermo muy tranquila por la noche, súper tranquila. Y si eres un buen hacker, puedes dar tanto dinero en el lado bueno que no te hace falta para nada meterte en esos problemas. Porque es que esto es como quien roba en la calle. Es que tal o temprano te vamos a pillar. Y además, un hacker, que la comunidad nos da ese nombre, nos lo pasamos bomba pillándote. ¿Sabes? O sea, que no tiene sentido. O sea, meterte en el lado así más oscuro, pues, bueno, yo entiendo que hay gente que pasa mucha penuria, que lo pasa muy mal, igual que roban por ahí en la calle, pues se meterán aquí. Pero ya te digo, tal o temprano les van a pillar, no sale a punta. Lo que pasa es que yo creo que es más la parte romántica, ¿no? Porque, o de reto, decir, he hecho esto. Pero al final es una profesión que es que se paga muy bien. Es decir, que los buenos pueden tener sueldos buenísimos, ¿no? Que están muy bien encima de... Si eres bueno de verdad, hay sueldos por ahí que son estratosféricos. Que te apetece hacer algo grandioso y que la comunidad te lo reconozca. O sea, hay sitios donde las empresas nos postulan y decimos, si me hackeas te pago. Totalmente legal, ¿sabes? O sea, que hoy en día, o sea, cuando nosotros empezamos no había nada. Y todas las formas de aprender eran muy legales. Las cosas como son. Pero es que hoy en día tienes plataformas para hackear con tus rankings. Tienes empresas que te dicen, oye, hackea a mí, te voy a pagar. Tienes todo. Así que meterte a hacer cosas ilegales, pues, no tienes excusa. Claro, también en su momento, ¿no? Lo que decías, ese reto, que me imagino, espero que todo haya prescrito, ¿no? Pero en un momento dado, si tú ves, oye, tengo este servidor y puedo entrar, ¿no? Por el reto de entrar, entras, ¿no? El tema es que digas, bueno, luego que avises, oye, cuidado, que tienes un fallo de seguridad. Te lo he encontrado. Aquí tienes la información. No te metas ahí para sacar información y venderla, ¿no? Claro. A ver, es que también depende mucho de las normativas. Los hackers, entonces no había ciberseguridad. No existía la profesión, no existían herramientas, no existía nada. O sea, los hackers luchaban en plan, oye, por favor, que haya un nivel mínimo de seguridad en las compañías, porque luego, al final, lo que hay detrás son clientes. Entonces, ¿cómo pasa hoy en día con el ransomware? Ay, pobre compañía X, la han metido en ransomware. No, pobre cliente. Esa es realmente la víctima, no la compañía, ¿vale? Pues los hackers, entonces, le decían eso. Te encuentro un problema, toma, solucionalo. ¿Y qué hacían las compañías? En vez de gastarse un duro en solucionalo, te denuncio. Porque lo que tú haces es legal, pero no había ninguna responsabilidad sobre las compañías de tener que asegurar sus activos digitales. Ahora, año 2023, están sacando normativas en el que, bueno, ya han sacado normativas en el que la Junta Directiva, si no asegura los activos, puede incluso acabar en la cárcel. Pero fíjate en qué año estamos, en el 2023. Hasta ahora los malos eran los hackers. Y muchos lo hacían en plan, oye, yo pago a esta plataforma de lo que sea. Quiero saber si mis datos están seguros. Y te llevabas unos sustitos grandes, ¿eh? Muy grandes. Oye, pues hemos hablado un rato ya de hacker, ¿no? De tu trayectoria profesional, de tu compañía, que estoy convencido que va a tener mucho éxito y vas a seguir creciendo. Nos queda la última pregunta y es, María, ¿a ti quién o qué te inspira? ¿A mí quién me inspira? Yo te voy a ser sincera, ¿eh? A mí me inspira mucho lo que hacemos en la compañía y me inspira mucho la pedazo de gente que tengo aquí dentro. O sea, son maravillosos. Todos los que estamos aquí dentro, cada día hay una idea loca nueva. Además, son cosas que son obligatorias por empresa. Tenemos que tener ideas locas continuas. Y a mí me inspira muchísimo. O sea, ver dónde estábamos cuando empezábamos, ver dónde estamos y ver dónde queremos estar. ¿A qué quiero más? Y bueno, y esto de las ideas locas, qué importante es, ¿eh? Porque la mayoría de empresas es, no, no saques ideas raras, ¿no? Hace exactamente lo que hemos hecho. Y justamente una empresa que quiera crecer, una empresa digital, o tienes ideas locas o te vas a quedar atrás seguro, ¿no? No vas a poder... Te quedas viejo, te quedas viejo. Hay que mantenerse joven y en buena forma. Eduardo, ¿tú tienes muchas ideas locas? Algunas. Sí, pero son todas absolutamente inútiles, ¿eh? Pero bueno, sí, sí. Pero me desprecio estas ideas locas. No me desprecio. Bueno, pues venga, va. Oye, ya tomamos algo y te las cuento. Y validas, me validas. Pero sí, sí, no, oye, tienen que estar, tienen que estar. Y hay que, bueno, de hecho, una idea loca ya es el decir, oye, voy a emprender. Tener en cuenta cómo está todo y cómo el sistema ayuda de aquella manera. Así que, oye, estupendo. La historia con el empuje, la fuerza, las ganas, la dedicación y el tenerlo claro y, sobre todo, el creer en lo que uno hace sin miedo a equivocarse. Otro de los tantos miedos del emprender. Así que, oye, menuda trayectoria la de nuestra invitada y qué pedazo de historia, María. Ha sido un placer que nos hayas acompañado y, evidentemente, con la suerte que ya tienes, aún te deseamos un extra de suerte más. Así que cuídate mucho. Gracias. Muchas gracias. Saludos. Y, David, ¿qué les decimos a las inspiradoras e inspiradores en esta semana que empieza? Pues nada, como siempre, mil gracias por estar aquí, por formar parte de esta comunidad fantástica. Lunes, inspiradores. Acordaros también, si podéis, de dejarnos un comentario, de ponernos una valoración. Si puede ser, con todas las estrellas. Mejor que mejor. Y si no, pues nos dejáis ideas que podamos aplicar para mejorar. Y luego, recordaros el reto líder, que la dieta no es solo la física, también es la mental. Así que esta semana vamos a ver cómo mejoramos nuestra dieta, pero a nivel global. No solo la alimentación, sino también la forma en que pensamos, cómo consultamos información, etc. Feliz semana a todos y a todas, que disfrutéis muchísimo. Y la próxima nos vemos en YouTube o nos escuchamos en vuestra plataforma de podcast preferida. Suscríbete a nuestra cuenta de iVoox, Spotify, Apple Podcast y a nuestro canal de YouTube.